Documentos encontrados muestran que Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos, firmó un juramento de lealtad a España en 1789 cuando era un empresario de 22 años que buscaba comercio en el distrito de Natchez, dice un historiador. La revelación, que se había pasado por alto durante 206 años, se publicó el 3 de mayo de 1995 en el número de primavera de la revista Tennessee Historical Quarterly en un artículo del académico Robert Vincent Remini, profesor emérito de la Universidad de Illinois en Chicago y galardonado biógrafo de Jackson. Se cree que es la única vez que un estadounidense que posteriormente llegó a ser presidente ha firmado un juramento de este tipo ante una potencia extranjera, dijo Remini, y puede servir para alimentar aún más la controversia sobre Jackson. Aunque fue un héroe de la batalla de Nueva Orleans, se le acusó de ser adúltero con su futura esposa. Rachel antes de que su primer matrimonio terminara, mató a un hombre en un duelo por su honor, y sus oponentes políticos llamaron prostituta a su madre. Como muchos otros estadounidenses de la época, Jackson tuvo que firmar ese juramento para poder hacer negocios en lo que entonces era territorio español, dijo Remini. Jackson probablemente no prestó atención al juramento, declaró el profesor con ironía. Aquí está el que más tarde dijo que odia a los dones españoles y que invadió Florida, haciéndose vasallo del rey de España, también dijo Remini. Remini dijo que el documento fue descubierto en Sevilla, España, en los Archivos de los Territorios Españoles del Nuevo Mundo, por Douglas Inglés, un candidato a doctor en la Universidad Cristiana de Texas. Remini, que ha escrito una biografía en tres volúmenes sobre Jackson, dijo que su investigación mostró que Jackson firmó el juramento. El 15 de julio de 1789, a la edad de 22 años y en presencia del comandante del distrito de Natchez, Manuel Galloso de Lemos y de José Vidal, su secretario. Después de mudarse de Nashville, Tennessee, y servir como fiscal de distrito, Jackson no recibía ningún salario, así que se dedicó a los negocios y ejerció la abogacía. Su negocio comercial se extendió a Natchez, una comunidad española en el río Mississippi. En aquella época, dijo Remini, los españoles empezaban a recelar de los estadounidenses en las provincias españolas de Louisiana y Florida y les hacían jurar a todo inmigrante varón sobre la Santa Biblia que serían súbditos de su majestad católica. Jackson juró por Dios nuestro Señor y dio su palabra de honor de no ofender directa ni indirectamente, ni conspirar contra la nación española. Por el contrario prometió defenderla y ayudarla con toda su fuerza, voluntad y poder, obligándose especialmente a tomar las armas contra cualquier enemigo que intente atacar esta provincia. Obligándose a informar al gobierno de cualquier conspiración, proporcionarles los nombres de los conspiradores. Someterse a todas y para todas las leyes españolas. Manteniendo fiel e inviolablemente las órdenes, proclamas, edictos del reino y del gobierno local. Obedeciendo en todo con la misma exactitud y lealtad que los demás vasallos de su majestad católica en cuya clase y categoría desde ahora está incluido. La firma de Jackson está en inglés pero en el documento el nombre de Jackson está escrito fonéticamente en español, dijo el profesor. Eso significa que cualquiera que hubiera visto el documento no reconocería el nombre a no ser que pasara a la última página y ahí está con todos los rizos tan típicos de su firma. No hay duda sobre la firma, dijo Remini. En 1818, Jackson, actuando sin autorización, capturó Pensacola, Florida, de los españoles. España finalmente cedió y vendió la provincia de Florida a los Estados Unidos. ¡Cabones! Eso es lo que son. Jackson fue presidente de 1829 a 1837. Kenneth Terry Jackson, director del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia en Nueva York, dijo que no le sorprendería que Jackson hubiera prestado ese juramento. Hay que tener en cuenta su edad, su época y el tipo de circunstancias fronterizas de que se trataba, dijo el profesor, que Jackson se adentraba en una zona controlada por otro gobierno. Y por supuesto, habría jugado según sus reglas. El editor principal del trimestral, Carol Van West, calificó el documento como, un raro hallazgo histórico, en lo que respecta a Jackson y al surgimiento de la República Americana. Jackson, como otros hombres ambiciosos, firmó un juramento que no significaba nada para él personalmente, pero que eliminaba un tecnicismo que podía impedir sus actividades comerciales, dijo West.